Y la pelota llovida del cielo, buscado el remate, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 capitán! ¡Gol! ¡Gol! Tendrá que subir de rango, le pega a William, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Wilion! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Betis! ¡En el cinco y medio de la primera parte! ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡De Karim! ¡Karim! 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 ¡Amigo, Carlos Ancelotti, cómo te ha cambiado la cara! ¡Cómo le ha cambiado la cara también a Karim Benzema! ¡Que ha cazado ese gol! ¡Ha disparado entre los tres palos! ¡Gol! ¡Ojo a esa pelota complicada! ¡Gol! 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 ¡De Carlos Aleñá! ¡Y tan complicada esa pelota para la defensa del Athletic Club! que Aleñá olió claramente la posibilidad de que ese balón le pudiera llegar. Le llegó, no la sacó nadie, él estaba ahí y envía el balón al fondo de la red. Samuel Lino, balón para Musa, balón picadito de Musa, Lino... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué golazo del Valencia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia del 14! ¡Gol de Samuel Lino! ¡Ha arrancado como un tiro! ¡Ha arrancado como una moto el Valencia! ¡Ha entrado el partido como quería Gennaro Gattuso! Lo hizo de maravilla Mingueza, le da continuidad a la jugada. Aspas arranca la moto Carles Pérez, centro para Larsen... ¡Es un golazo! ¡Nooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Celta en el 6 de partido! ¡Gol de Jorgen, Strad Larsen! De la nada fácil el despeje, ahí la bronca entre el portero y el central, la sacocia arriba, de Sanidad, ¿eh? ¡Ojo y sí! ¡Esto sí que es un golazo! ¡Gol! Militao escondiéndose y cómo va para intentar tocar ese balón. Va sobrado Militao, pero sobrado, 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 de calidad. ¡Croooos! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡No es un futbolista! ¡Es un martillo! ¡Un martillo pilón! ¡Toni Kroos! ¡Qué auténtico golazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos a ver si acaba siendo determinante! ¡Eojo Arnau que recoge el balón! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Arnau Martínez! Cómo cazó la pelota con la zurda y cómo se la puso prácticamente en la escuadra de Fernando Pacheco, qué golazo, acaba de marcar Arnau Martínez para poner el primero en el partido, siete minutos de la segunda mitad en Montilivi, golazo de Arnau, Girona 1, Español 0. Se decía que siempre que hay balón parado contra el Español es una posibilidad para el equipo que ataca porque el Español concede mucho, encaja mucho, el décimo quinto gol que encaja, este también de balón parado que sea salud de acción.